Volvemos al plano regional, porque la prefecta de la libertad tuvo duros cuestionamientos hacia la Policía Nacional. Carolina Velasco señaló que ya es momento de hablar de un cambio general y que además el trabajo de inteligencia en Trujillo no está funcionando. Veamos. Creo que el general ha tenido el tiempo para poder demostrarnos lo contrario, pero todavía no se ha visto eso. Declaraciones que darán mucho de qué hablar durante la semana. La prefecta regional de la libertad, Carolina Velasco, manifestó que el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional no viene dando resultados y por ende se podría hablar de un cambio de general. En realidad han sido tres meses, creo que todas las autoridades, al menos no miremos el año pasado, porque el general ha tenido el año pasado también estado a cargo de la macro región. Pero veamos estos 100 días desde este año 2023. ¿Y cómo evaluó usted la gestión, el trabajo? Definitivamente no hemos visto una mejor en el... ¿Negativo totalmente? Creo que se puede contrarrestar la situación y eso requiere, como dice la misma policía, meterle más corriente a su personal. El personal está haciendo lo que quiere y no está haciendo lo que debe. Y ahí creo que tenemos fallas en ese sentido. ¿Cree usted que hay fallas? Considero que hay fallas porque no estamos viendo que se esté atacando una línea, ¿no? O sea, no dentro... De repente en esta situación las autoridades toman líneas internas dentro de su institución y también toman líneas externas para poder combatir, en este caso, la inseguridad. Internas de repente son los filtros de sus oficiales, de sus suboficiales, ¿no? El trabajo de inteligencia. El trabajo de inteligencia y el trabajo de poder tener personal con la suficiente solvencia moral de que la información no se va a filtrar, ¿no? Especialmente la investigación criminal, donde nosotros tenemos que poner mayores parámetros. Asimismo indicó que cada semana presenta un informe de los índices de inseguridad ciudadana al Ministerio del Interior. Según ella, los números no son tan adelantadores. ¿A usted se le consulta cómo está la inseguridad ciudadana? Nosotros pasamos informes de la situación de seguridad. ¿Y cuál es su informe? En realidad, mi informe es bastante negativo respecto al tema de seguridad ciudadana porque hemos visto en las últimas semanas, y esto no lo voy a decir con la intención de golpear a otra institución del mismo sector, sino simplemente hablar de la realidad. Hemos visto que se están juramentando juntas vecinales y creo que todos hemos sido testigos de ello. Pero también es importante hablar de la información que pasa en las juntas vecinales y las personas que apoyan o contribuyen con la seguridad ciudadana. ¿Y de qué manera se está manejando esta información? ¿O solamente estamos juramentando personas por juramentar y decir que estamos haciendo un trabajo? ¿Para la foto, creo? Bueno, por eso vamos a los resultados, ¿no? Hace el momento se registran más de 80 asesinatos solo en el 2023. Es por ello que el trabajo articulado entre las autoridades policiales y políticas debe primar ante todo. Pero hasta la fecha, no se nota. Gracias. Gracias.